Cuentos que viajan Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, trácate. Brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto, la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujos. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo, Ahora todos los chicos tendrán cuadernos. La verdad es que los cuadernos estaban tan caros que cuando los terminaban, las mamás, en lugar de alegrarse porque los chicos escribían mucho, rezongaban y les decían, ¿Ya terminaste otro cuaderno? ¡Con lo caros que están! Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo se dio a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, Chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, que venga. Vengan a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo. Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo bajo el brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro. Y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Bartolo golpeó la puerta con las manos llenas de anillos. Bartolo le dijo con una sonrisa falsa. Vengo a comprarte tu planta de cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo, mientras comía un rico pedacito de pan. No. Te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de navidad. No, dijo Bartolo. Un circo con seis payasos y una plaza llena de hamacas y toboganes. No. Una ciudad llena de caramelo con una luna de naranja. No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. Pero, ¿por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Entonces rugió con su boca negra de horno. Te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como una vieja locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. Sáquenle la planta de cuadernos, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle. Pero cuando vinieron todos los chicos silbando y gritando y también llegaron los pájaros y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuaderno y cantaron el arroz con leche. Mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, agullando como un loco que tuvieron que sentarse a descansar. Buen negocio en otra parte, gritó Bartolo secándose los ojos. Mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. La planta de Bartolo, de Laura de Betach, narradora Constanza Balsas. Dirección Provincial de Educación Inicial, Dirección Provincial de Educación Superior, Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.